¿Qué pasa, Pellowers? ¿Cómo va, Samuel Veno? Estreno la sección de casos reales de doctores con un caso del Dr. Xavier Álvarez, que para quien no lo sepa, opera en la ciudad de Tarragona. Antes de enseñaros toda la evolución del trasplante y que salga el doctor explicándolo, quiero que dejéis un fuerte like por el Dr. Xavier Álvarez, eso para empezar, por salir aquí y por compartir con todos nosotros este caso. Además, podéis escribirle por los comentarios qué dudas tenéis. Intentará responderlas todas, pero recordad que esto no es una consulta. ¡Eh chicos! Quiero que os suscribáis todos ahora mismo y que me pongáis por los comentarios a qué doctor o doctora os gustaría ver en esta sección presentando un caso y explicándolo. Puede pareceros una tontería, pero cuantos más seamos apoyando el vídeo y pidiendo la participación de un doctor, más fácil será conseguir que los doctores quieran colaborar en esta sección. Aunque os adelanto que ya hay unos cuantos interesados en querer participar. Este es el paciente antes de la intervención. Tiene 38 años y quiero que veáis el estado de solopecia donde se puede apreciar que tiene una falta de densidad. Os dejo con la explicación del doctor, donde vais a poder ver también cuál ha sido el diseño, cómo ha quedado la zona adorante y cómo ha sido la implantación. Y quedaos hasta el final si queréis saber cuál ha sido el precio de esta intervención y ver un vídeo del estado del paciente un año después. Hola Towers, un saludo también a tus seguidores. Un placer estar de nuevo en tu canal en esta ocasión para compartir todo el proceso de un trasplante capilar. Para ello te facilitamos imágenes y vídeos tanto del día de la intervención como de toda la evolución del trasplante capilar y por supuesto del resultado final. Comentar que es un trasplante capilar de los que llamamos first of two, es decir, la primera de dos intervenciones programadas. En esta primera intervención implantamos a nuestro paciente unas 2.500 unidades foliculares con el fin de restaurar la zona frontal de su cuero cabelludo. En las imágenes que os hemos facilitado podréis ver con todo detalle esta primera línea frontal y fijaros sobre todo en la transición, la transición entre las unidades foliculares implantadas en la primera línea frontal y los cabellos nativos del paciente en su región temporal. Como datos de la intervención, deciros que la cirugía se realizó mediante la técnica FUE. En la extracción se empleó un punch de 0,8 milímetros de diámetro y en la implantación se emplearon implantes de 1, 0,8 y 0,64 milímetros de diámetro respectivamente. En cuanto al diseño, deciros que se optó por un diseño algo más retrasado de la petición inicial del paciente pero que entendió perfectamente que para optar a una segunda intervención necesitábamos reducir el área de implantación y añadir el finasterida, un comprimido al día como tratamiento domiciliario. Esperamos que os guste y un saludo para todos. Independientemente del resultado, que ya lo estáis viendo, os habéis podido fijar en las fotos que el trabajo de extracción y de implantación ha sido muy bueno. En el caso de este paciente, la evolución ha sido excelente y el resultado ha quedado muy natural y con mucha densidad. Aunque el resultado del trasplante ha sido genial, recordad que es la primera de dos intervenciones. El paciente podría decidir quedarse así, pero creo que lo ideal es que termine el trabajo que ha empezado. ¿Cuál ha sido el coste de esta intervención? Pues mirad, le han extraído un total de 2.520 folículos, que en el caso de este paciente han sido 5.997 cabellos y el precio total han sido 4.345 euros. Y por último, en estos vídeos podéis ver el estado actual del paciente 12 meses después de su intervención. Como veis, puede llevar un tupe sin ningún tipo de problema. Le ha quedado una línea frontal como nueva, como si nunca hubiese tenido olopecia. La verdad es que tiene una densidad excelente. Me consta que el paciente está más que satisfecho y no me extraña. Que en 12 meses puedas lucir un resultado así que cambia por completo. Si queréis plantearle alguna duda al Dr. Xavier Álvarez, hacedlo por los comentarios. El doctor intentará responder, pero recordad que esto no es una consulta. Y si os ha gustado el vídeo, un fuerte like y proponedme por los comentarios a qué doctores os gustaría ver en esta sección. Muchas gracias y un abrazo. Gracias por ver el vídeo.